Fichas de lectura a la mano. Primer grupo que voy a formar. Ainhoa Chávez y Angie Soriano. Ainhoa Chávez y Angie Soriano. Angie, anda anotándome por favor los grupos. Antes que me olvide. El primer grupo eres tú y Ainhoa. Ainhoa Chávez. Y ustedes van escribiendo con quién les toca. Segundo grupo. Segundo grupo. Doménica Arana y Ariana Vergara. Doménica Arana y Ariana Vergara. Ese es el segundo grupo. Doménica y Ariana. Continúo. Tercer grupo. Aymar Herrera. Y Zuleika Hacom. Aymar Herrera y Zuleika Hacom. Angeline, ¿cómo vas a participar en tu actividad? Si no tienes audio. Aymar Herrera y Zuleika Hacom. Siguiente. Siguiente grupo. No voy a nombrar a los que no me dieron autores ni lectura. No los voy a nombrar porque yo no sé. Si han leído, si han encontrado. A mí no me han dicho. Siguiente. Harold Sarmiento. Harold Sarmiento. Y Dana González. Harold Sarmiento y Dana González. Siguiente grupo. Siguiente grupo. Enciendan sus cámaras que ya las apagaron otra vez. Siguiente. Siguiente. Asli Herrera. Enciende tu cámara. Asli Herrera. Lo mismo Jimmy. Enciende tu cámara. Siguiente grupo. Es de Asli Herrera. Yo creo que Asli encendió la cámara. Déjenme ver aquí. Es que algunos no se me han conectado. Y si tienen aquí sus. Asli, ¿cuál era tu lectura? La casa de Ushara. No, Asli. Algunos no están conectados y si tienen sus temas. Bueno, vamos a conectar a este, a hacer grupos. Victoria Contreras. ¿Cómo vas con tu lectura, Victoria? Bien, hermana. Ya voy. Más avanzadita. Ya, ok. Vas a hacer grupo con Asli. Victoria y Asli. Las dos. Ya saben, con su fichita de lectura. Victoria y Asli. Es el otro grupo. Gia, encienda su cámara. Dígame su lectura y dígame su autor. Lo mismo para Jimmy. Lectura y autor. Ya, hermana. Mi lectura es el cuento El Corazón de la... El Corazón del Autor y su autor es Alamá. Les cuento que ese libro... Ese lo leímos en octavo. Corazón del Autor. Muy bueno. Entonces, vamos a hacer Gia. Va a ser pareja. Dígame su autor, Adriana. Y su lectura que todavía no me da. Ok. ¿Qué pasó? No le escucho nada. No le escucho. Ok, Victoria. El Caribe de Agatha Christie. Esa es la que me estás describiendo. Gracias. Mi pregunta es Angeline Merchan ¿Cómo vas a interactuar con tu compañera de grupo si tú no tienes audio? Esa es la cosa. ¿Cómo interactúas? Ah, ya, desde tu celular. Ok, allí sí. Dime, Ariana. Hermana, dice Ariana que la novela de ella es El gato negro de Alan Poe. No, ya dije que nadie puede leer El gato negro. Ya, significa que no están viendo los videos. Nadie puede leer ni El gato negro ni las tres viudas. Ya no sé cuántas veces lo he dicho. En todas las clases. El gato negro no y las tres viudas tampoco. Significa que no está viendo los videos y no se está conectando a clase. Todas las clases. Hasta ayer alguien quiso el gato negro. No, gato negro. No tres viudas. Porque eso ya lo leímos el año pasado. No podemos volver a leer algo que ya leímos. De hablar de obras que ya vimos. Usted tiene que renovar. Algo que no, sus compañeros no hayan escuchado. Tenemos ya, esta es la segunda semana hablando de lo mismo. Que no novelas que ya leímos. Que ya tenía que haber tenido una novela leída. Que ya debe tener un autor. Tenemos ya dos semanas en lo mismo. La semana pasada y esta. Continuamos en lo mismo. Ok, Angeline. Tú te vas a conectar desde tu celular para el audio. Léeme por favor, Angie, los grupos. Ten la bondad. Para que ellos vayan escuchando. Y ese es el orden de participación. El primer grupo, Ainhoa Chávez y Angie Soriano. El segundo, Domenica Arana y Ariadna Vergara. Aymar Herrera y Zuleika Hacome. Es el tercer grupo. Harold y Dana. Es el cuarto. Ashley y Victoria. Es el quinto. Y Gia, hasta ahí nomás porque se me fue el internet. Gia la vamos a colocar con Angeline. Gia y Angeline. Van las dos. Gia y Angeline. Dime, Ariadna. La hermana me dijo que ya hubo el misterioso caso de Steve. ¿De quién? De la artistia. Ya. Ok, Domenica, encíndeme la cámara. Y cuál es tu lectura y el autor de tu lectura, Domenica. Y para los que recién se están conectando, hay revisión de portafolio. Y les voy a entregar a sus padres el reporte. Estudiantes que no se están conectando. Estudiantes que no están participando en clases. Estudiantes que tienen la colección de X. Les voy a enseñar. Mire, aquí está la agenda. Aquí está la fecha. Porque ahora sí tengo mi agenda toda llena. Mire la fecha. No actividad. No se conecta en clase. Si está en clase se le hace preguntas. No contesta. Mire, tuvimos un proceso de lectura. Nunca me dio el título de la lectura. Nunca hizo el seguimiento de la lectura. Y esta es la colección que tiene de X. Ese va a ser el informe que les voy a dar a sus padres personalmente. El día de la revisión del portafolio. Y la mayoría que están aquí, sus papitos van a la revisión. Así que no se sorprendan ellos mirando una colección de X. No sé si les hizo mal este quimestre. Porque en el primero estaban mucho mejor. En este quimestre de aquí, no se conectan. No participan. Y los padres lo primero. Hermana, pero si ellos me dicen que sí se conectan. No te olvides, Angie, de hacer la captura. Para subir la asistencia. Encienda sus cámaras, los que recién están llegando. No puede tener su cámara apagada. Doménica, dígame lo que le pregunté. Su lectura. Deme su lectura y el autor de su lectura. Que por cierto, ya esa lectura debe estar hace rato terminada. Sí, Aymar. Está Angelina. Mira que estén todos. Porque ayer Aymar nos salió en la foto. Niña, ¿cuál de qué? Enciéndeme la cámara. Este, Doménica. Usted no está viendo los videos, mijita. Todos los días explico de qué estamos trabajando. Tenemos desde la semana pasada trabajando. Y mañana llegamos a la conclusión de la lectura. Significa que no están viendo los videos. No están viendo los videos. Faltan a clases y no ven los videos. Y eso es lo más fácil. Salirse de clases. Desaparecen. Después la mamá, lo siento. Le digo, señora, pero su hija no se conecta. No envía a través. No, hermana, si ellos se conectan. No se conectan. Por eso que estoy subiendo las imágenes. Porque yo tengo las imágenes allí. Y les voy a decir. Vayan al grupo. Y ahí están las imágenes. No, este. Ahora no, pues tú no. Ya se salió. Ya se salió cuando le pedí el nombre de la lectura. Porque ella no se está conectada. Ok. Alguien me quedó fuera. Levánteme la mano. ¿Quién se quedó fuera del grupo? ¿A quién no nombré para mandarlo a grupos? ¿A quién no le di grupo? Christopher, yo te mandé con Dana. Angeline, Dana, ¿con quién se fue? Conmigo, hermana, Jaro Sarmiento. Ah, con Jaro. Ah, ya, Sotamba, entonces se me quedó fuera. Solo Sotamba se quedó fuera. Montalmán. Es que aquí tengo algunos que no se han conectado hoy. Sí tienen ya sus lecturas. Bueno, este Christopher. Por ahora te vas a quedar con Adriana. Mañana la ficha está llena. Y la lectura está lista. Porque aquí tengo algunos que ya han leído. Ya tienen todo listo. Pero algo tiene que haberles pasado. Espero que el día de mañana se puedan conectar. Para trabajar. Ahora sí, agarre su texto. Que vamos a trabajar un momento en el texto. Que nos habíamos olvidado de nuestro texto. Coja su texto y vamos a trabajar. Vamos a trabajar nuestro texto. Vamos a trabajar. Señor, ya se paró esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Déjeme parar este teléfono que está aquí. Suena. No. 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 Aquí a mí me ha enviado Déjame esto de quién es Hermana, ¿qué página es el texto? Un ratito, un ratito ¿Quién está hablando? Arana ¿Quién está hablando? No los estoy viendo Por eso que no avanzo ¿Quién me estaba hablando? Harold, hermana No, hijo, no Es que se me Cuando quiero activar el texto Se me van ustedes No los estoy viendo Ah, ya, Abraham también me está enviando Ok, ahí sí, ahí sí se pudo ¿Quién? Bueno, ahí sí se puede compartir Ok, espero que estén viendo el cuadrito ¿Se acuerda que aquí nos quedamos ayer? Ok, nos vamos a la número 2 Y dice Escribe Un ratito que no se ve claro todavía Está cargando Escribe en el recuadro Los literales que contengan las características del expósito Bueno, ustedes lo van a leer Y van a colocar las letras correctas En este momento empiecen a leer Y yo les voy a empezar a preguntar ¿Cuáles son las letras correctas? Me van levantando la manito Y vamos anotando las respuestas ¿Ya? Ya, estamos listos ¿Ya leyeron? Dice Escriben el recuadro Los literales que contengan las características De un buen expositor Ustedes son expertos en exposiciones Ahora lo enciende la cámara Entonces Mantiene contacto visual con el público ¿Será o no será? Que debe tener el contacto visual con el público Está mirando Por otro lado Si está dando una exposición ¿Irá el literal A? ¿Hay mal? ¿Sí o no? ¿Manda, hermana? El literal A ¿Debe ir? ¿Mantener contacto visual con el público En el momento del exponer? Sí Muy bien B Intenta no leer su intervención En las diapositivas En papel de apoyo Intenta no leer Angie ¿Sí o no? Intenta Intenta no leer ¿Eso hace un buen expositor? Sí Muy bien Así es Un expositor Tiene el material De apoyo Solo por ahí Cuando algo se le pase O nada más como para señalar Muy bien Entonces está A Y B Continuamos Hace uso adecuado De la voz La entonación Las variantes El volumen de la voz Y las pausas Para no aburrir A su audiencia Harold ¿Sí o no? Literal C Sí, mis Ok Literal D Reparte la información De forma Equilibrada A lo largo De todos Los párrafos Haciendo la lectura Del usuario Amena Y fácil ¿Sí o no? Debe ir A ver Escuchen Yo estoy exponiendo Y comienzo A repartir hojitas ¿Qué va a hacer El público Con las hojas En ese Momento Arana? Hermana Buenas tardes Este Hay algunos Que las leen Otros no Entonces Si las están leyendo ¿Qué está haciendo El público? ¿Me está prestando Atención O no? No No La lectura Y la Escucha Entonces No le vamos A repartir Todavía Las hojitas Entonces Esa no va Un buen Expositor Por ahora No va a repartir Ningún material Después Que exponga A ver si Usted le dice Les voy a compartir Un material Porque si no Se les distrae Muy bien Entonces La D No va E Usa Palabras Comprensibles Para todo El público O Intenta Explicarlas Juan Yo sería Que Use Palabras Comprensibles Ya que Si Si dice Que Las entendemos Explicar Dice una palabra Intendible Y el público No le va a entender Obviamente Así que Sería Que exponga Con Con Moderación Y Con Entendibilidad Ya Mira Te vuelvo a leer Dice Usa Palabras Comprensibles Muy bien Debe ir Para que Todos Todo el público Las entienda ¿Verdad? Entonces Él va a utilizar Palabras Comprensibles Y Si Algo De pronto El público No entiende Él Rápidamente En el momento De la explicación De la exposición Debe Explicarla Entonces Este literal Si va Porque así Debe ser Muy bien La S Dice Escribe Correctamente Sin errores De gramática De puntuación O de Ortografía ¿Usted cree Que eso es Un Una característica De un buen Expositor Escribe Correctamente Sin errores De gramática De puntuación O de Ortografía Debe hacerlo Un buen Expositor Si O no Escribir De manera Correcta Ainhoa Si Escribe Correctamente Sin errores De gramática De puntuación O de Ortografía Bueno Un expositor Si debe Tener Una Correcta Gramática Una Correcta Ortografía Pero en el Momentum De la Exposición Los Expositores No Escriben Chicos No Están Escribiendo En la Exposición No Porque Ellos Traen El Material Ya Listo Así Que eso No es Parte Como decía Juan De lo que sé Que te veo Los gestos Él No escribe Porque Ya trae Todo el Material Listo Que el Material Que él Traiga ¿Verdad? Preparado No debe Tener Errores Ortográficos Esa es otra Cosa Pero Él no Escribe Él debe Tener Su Material Listo Ok Entonces La F No va La G Dejeme abrir Un poquito Más Porque ando Media Segatona G Dice E Controla Sus Nervios Controla Sus Nervios Dudas Para Dana Inseguridades O el afán De hablar Más De la Cuenta Ese es Parte De un Buen Expositor Dana Debe Ir ese Literal Activa El audio Activa El audio Sí Hermana Ok Así es Así usted Este Muriéndose De los Nervios No tiene Que dar A notar Que está Inseguro Ahora Cuando hay Más Inseguridad Cuando Usted No Conoce El tema En fin En la Cámara Cuando usted No conoce El tema Usted No sabe Que decir Y ahora No me Preparé Que digo Eso es Tremendo H Se Fija Un Tiempo Límite Para la Intervención Y respeta El tiempo De los Asistentes Ashley Herrera Se Fija Un Tiempo Límite Para su Intervención Y respeta El tiempo De sus Asistentes Si No No Si Debe Respetar Su Tiempo Si Muy Bien Así Es No No Vamos Una Hora Dos Hora Tres Hora 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 Hermana Muy Bien Si Usted Va A Dar Una Exposición Por ejemplo De Las Plantas Usted Puede Llevar Hasta Una Plantita Como Material De Apoyo Y Debe Explicarlo Puede Llevar Una Semillita Lámita Rotafolio Bueno Todo Pero Debe Número Uno Saber Usarlo Porque De pronto Utiliza Un Infocus Y No Sabe Utilizar El Infocus Ayúdenme Por Favor Yo No Sé Alguien Del Público Por Favor Que Me Ayude Eso No Está Bien Entonces Con Anterioridad Debe Tener Listo Su Material Si No Sabe Utilizarlo Conseguir A Alguien Que Por Favor Le Ayude Con Anticipación Que Alguien Esté Allí Que Sepa El Manejo De Todo Lo Que Es La Parte De Las TIC De Todo Lo Que Son Los Infocus Las Máquinas Bueno Todo Expositores Ahora Nos Vamos A La Número Tres Chicos Yo Me Voy A La Número Tres Si Ya Nuestro Tiempo Se Ha Terminado Y Ustedes Ni Si Quiera Me Hacen Acuerdo